Pues, pues, los regalos están muy limitados, dos regalos, hagamos una cosa, vamos a ver. Díganme cuál quieren ustedes, el tío vivo o la pizarra. El tío vivo. ¿Quieren ustedes el tío vivo? Muy bien. Como decía mi admirado amigo Jordi Estadella, este regalo va a quedar como secreto de sumario. Nunca jamás se va a saber lo que había en este regalo, secreto de sumario. Pero, ustedes eligen el tío vivo. Yo quiero que ustedes se vayan felices y contentos, José Carlos, Inés, de verdad. Los quiero ver alegres, que todo el programa les hemos visto sufrir mucho, sobre todo a José Carlos, que está el hombre hecho unos nervios, en serio. Vamos a hacer ya todo bueno. Les hago una oferta. ¿Cuánto han ganado ustedes, es decir, por cuánto han comprado ustedes la subasta? Por 600 y algo. 600, 5.000 me parece que eran y pico. Sí. Yo les doy la mitad, y no abrimos este regalo. Está bien, son ustedes muy duros, son muy duros, ¿no? De acuerdo, son muy duros. Les doy el total que ustedes han comprado la subasta. 605.000 lo tengo anotado. 605.664 pesetas. Ya han salido muy buenos regalos. Les ofrezco 605.000. En la primera parte del Puntos 3 de hoy. En las preguntas. Ya han tenido un papel brillantísimo, además. Se llevan íntegras las 605.000. No, tampoco. Aprietan mucho a ustedes, ¿eh? Vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa. No se diga que no seamos generosos. José Carlos, Inés, escúchenme. Les ofrezco el doble. 1.210.000. Es mío, es mío. Un kilo. Yo, un momento, por favor. No sé mucho de números. El doble son, si no me equivoco, más o menos. 1.200.000. Sí, sí, ya está. 1.300.000. 1.300.000 aproximadamente. Lo cogemos. Lo cogen. Bien. Entonces, vamos a leer, queda claro, quedan ustedes, si no me falla la memoria, vamos a ver el doble de lo que ustedes han ganado al principio del programa, serían 1.211.328 pesetas. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la tarjeta. Hablando de fenómenos y de tío vivos, yo confío que no piensen que soy un tío vivo si digo que lo que acaban de perder es fenomenal, porque a veces la avaricia rompe el saco. Es algo fenomenal para nosotros, porque nos encanta, a ustedes no, es nuestra amiga Ruperta. Enhorabuena Inés, José Carlos, ahí está la Ruperta para otros programas. Enhorabuena, muchísimas gracias. Se quedan ustedes siempre de fantástico, magníficos concursantes. Les esperamos el viernes, muchas gracias. Ojalá nos encontremos aquí. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!